Bueno, Camila, sí, este programa me ha ido cambiando poco a poco. Y tomando en cuenta ese cambio, hay que decir que comienza el día de hoy el foro contra el cáncer cervical en Colombia. Es un foro que se va a llevar a cabo desde el día de hoy o se está llevando a cabo desde el día de hoy y va hasta el día de mañana. Es el primer foro global sobre la eliminación del cáncer cervical y que está creado, Camila, para encontrar espacios entre gobiernos, donantes, la sociedad civil, son 11 organizaciones que se unen para pedir más acción global contra el cáncer cervical. A esta hora nos atiende desde Cartagena la presidenta del Consejo Ejecutivo de Unit 8. Unit 8, Camila, es una iniciativa internacional que promueve el acceso al tratamiento de enfermedades como el SIDA, como la malaria, en este caso lucha contra el cáncer cervical, pero además fue ministra de Salud de Francia. Y ella es Marisol Tureine, exministra Marisol. Muchísimas gracias por acompañarnos en Blu Radio esta hora. Buenos días. Muy buenos días. Encantada de estar con ustedes. El placer es nuestro. Encantada. Es un día muy importante. Sí, justamente es eso. ¿Por qué Colombia es sede de este primer foro global contra el cáncer cervical? Sí, Colombia está jugando un papel absolutamente fundamental, reuniendo a personas que vienen desde todo el mundo y asociaciones, organizaciones multilaterales como la que yo presidio, Unitec, que está basada en Ginebra y que trabaja con la OMS. ¿Por qué ese, digamos, foro, esa reunión global, mundial, es tan importante? Es importante porque hoy se puede decir que cada dos minutos muere una mujer de ese cáncer del cérvico uterino y cada dos minutos hay una mujer que muere cuando se sabe prevenir, se sabe diagnosticar y se sabe curar esa enfermedad. Así que es algo que es totalmente chocante, revoltante, insoportable, porque cuando no existen tratamientos, uno dice, bueno, hay que hacer investigaciones, hay que encontrar algo, pero ahora lo sabemos, sabemos cómo actuar, sabemos cómo hacer y es por esa razón que la OMS hace algunos años, pocos años, ha decidido que el objetivo que teníamos que buscar, nuestra meta, era la eliminación de ese cáncer del cuello uterino. Uniter es una organización específica, somos una organización que trabaja sobre los diagnósticos y los tratamientos de manera muy pragmática. Lo que hacemos es buscar innovaciones que funcionan, sabemos que funcionan en los países de alto ingreso, de alta, digamos, de alto ingreso, los países ricos del norte y vemos por qué o cómo adaptarlos para los países de renta media o baja. Así que tenemos una visión, una visión muy pragmática, buscamos soluciones y eso funciona. Lo hicimos como tú lo dijiste, lo hicimos para, lo hacemos todavía, para el SIDA, para el paludismo, para la tuberculosis, para el oxígeno en el caso de COVID y desde que existimos los resultados son muy impresionantes porque salvamos como 170 millones de vida cada año, permitimos que los precios de los tratamientos sean mucho más bajos, se reducen de manera espectacular y eso lo estamos haciendo, lo hemos empezado hace cuatro años, para ese cáncer cérvico uterino y tenemos propuestas muy concretas que existen, que funcionan, que dan resultados. Así que para nosotros hoy es una oportunidad fantástica de llamar a los gobiernos para que, digamos, faciliten el acceso a ese tipo de tratamiento. Señora Marisol, pues aparte de la necesidad de disminuir los costos para los gobiernos en estos tratamientos, también en Colombia específicamente tenemos el reto de que la población quiera vacunarse. Usted seguro está enterada de que hace unos años hubo con respecto a la vacuna contra el papiloma humano, el virus del papiloma humano, pues toda una controversia por unas niñas que supuestamente fueron afectadas por la vacuna y esto hizo que cayeran los índices de vacunación que venían muy bien. Y a esto después se suma la pandemia que bajó los índices de vacunación para todo tipo de vacunas. Entonces hay un tema que no es solamente que los gobiernos se les facilite porque les bajan los precios acceder a las vacunas, sino que la gente quiera vacunarse. Sobre esto, ¿ustedes cómo plantean afrontar el reto? Bueno, son dos cosas que son muy importantes. La primera cosa que yo quiero decir es que la vacuna, por supuesto, es fundamental, porque sabemos que las jóvenes que se vacunan hoy van a ser protegidas mañana. Pero la vacuna no es la única solución porque hay, como lo dicen muchachas que no se vacunan, mujeres que no fueron vacunadas. Así que no hay que olvidarse que al lado de la vacuna, que funciona muy bien y le voy a contestar de manera muy precisa a su pregunta, al lado de la vacuna también existen soluciones de tratamiento que se puede, digamos, curar a las lesiones de un precáncer cérvico uterico. El segundo tema es el tema de la adhesión, de la voluntad de la población. Y eso es fundamental. Por eso nosotros trabajamos de manera muy cercana, vinculada, íntima, si puedo decir, hablar así, con las comunidades, con las mujeres, con las enfermeras y no solo los médicos. Es importante que las mujeres, que pueden tener miedo, que pueden tener falta de conocimiento, que pueden tener vergüenza también, porque es algo que existe, tenga lugares donde puede hablar, discutir, intercambiar con profesionales que no deben ser médicos de manera evidente. O sea, si es un médico muy bien, pero no se necesitan médicos. Nosotros hemos instalado un programa que nos permite hablar con cada mujer que pasa, para cualquier cosa que sea. O sea, viene para una consulta porque le duele la garganta, viene para una consulta con una guagua porque tiene un niño o con sus hijos, y le hablamos de eso de manera muy abierta, muy sencilla. Y los tratamientos, porque no hablamos vacuna, pero si ya se necesita hacer una prueba y un tratamiento, hablamos de sistemas que son muy fáciles de utilizar, de dispositivos portativos que son muy livianos y que aún la mujer puede usar sola. Así que, lo que yo digo, y eso es una manera que tiene Unity de trabajar, es que cuando uno habla de salud, propone programas de tratamiento o de prevención, vacuna, tratamiento, etcétera, no se puede tener un enfoque solamente técnico o sanitario. Se necesita una visión global, social. Sí. Porque las mujeres viven en, digamos, un medio ambiente, con sus familias, con todo eso. Así que hay que contestar eso, y eso lo hacemos. Y cada vez que proponemos un programa, proponemos un método o una metodología para, digamos, contactar, favorecer el diálogo con las mujeres. Señora Marisol, permítame también preguntarle, ya que usted fue ministra de Salud de Francia, pues por lo que acaba de pasar en su país ayer, que es el primer país del mundo en incluir dentro de la Constitución el derecho al aborto. Pues eso tiene una simbología muy grande para el resto del mundo, porque en Francia no hay gran oposición al aborto. ¿Qué impacto cree usted que esto pueda causar? Bueno, yo espero que va a ser muy impactante para el resto del mundo. Como lo dice muy bien, que a mí no hay oposiciones en Francia. O sea, una mujer que a veces puede tener dificultades para encontrar un médico de manera rápida, etcétera, etcétera, pero digamos que de manera global, general, no hay oposición política, no hay oposición cultural, no hay oposición, digamos, de organización, no hay dificultades de organización. Así que es realmente una voluntad política que nació de la izquierda, que después se... Lo interesante es que el gobierno decidió presentar ese proyecto y ese tema y que todo el mundo lo votó. O sea, aún personas que venían de partidos políticos más tradicionales, conservadores, de la derecha más conservadora, y que hubo como una campaña, aún en las familias de esos diputados, senadores, las esposas, las hijas, diciendo, tú no puedes votar. No, no es posible. O sea, estamos en el siglo XXI y Francia debe seguir siendo como, digamos, luchando para los derechos, para los derechos humanos, y promover una visión, valores que puedan ser escuchadas por el resto del mundo. Eso es una tradición histórica que tenemos y espero que esta decisión, precisamente porque no había obligación, precisamente porque no había amenaza sobre el aborto en nuestro país, sea recibida como la afirmación de un principio de igualdad, de libertad, de un derecho de las mujeres, y que eso sea escuchado, lo puedan escuchar los gobiernos, los pueblos de otros países. Pues, exministra, mil gracias por hablar con nosotros, por estar aquí en Colombia, por venir a este evento tan importante que usted nos dice es fundamental para que podamos luchar contra el cáncer cervical. Exministra Marisol, mil gracias por estar aquí con nosotros. Marisol Turain, por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Hasta luego. Y es que ese tema es importante por cuenta.